¿Ya descargaste mi aplicación Lina World? Puedes crear tu propia historia y está disponible en Android y iOS. Si no la tenés, ¿qué estás esperando? ¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Roblox. Hoy les traigo Tower of Hell con Dani. ¡Hola, Dani! ¡Ay, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo! Chicos, miren hacia arriba, tenemos 50 niveles. Miren acá al costado la locura que es esto. ¿Podremos pasar el reto de los 50 niveles en Tower of Hell? Quiero que me lo digan en los comentarios qué creen, si vamos a sobrevivir o no. Ya, lo hice re bien y me caí. Bueno, entonces no lo hiciste tan bien. No, en serio, lo había hecho bien. Y también, chicos, si no están suscritos, suscríbanse tanto a mi canal como al de Dani. No, me mató, no sabía que acá venía una barra a perseguirte tan bien. No puedo creerlo, en serio. Para, para, para. En serio, ¿qué? Ah, ya entiendo. Igualmente, si en el minuto 10, ya, ponemos listo. Sí, pero yo no tengo monedas para el escudo. Yo tampoco. Ay, no, 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 no. No, no, no. ¿Me estás insinuando que tengo que gastar mis robux? Ay, te vi morir. ¿Que tengo que gastar mis robux para comprar el escudo? Bueno, a ver, no estoy... Sí. Bueno, está bien. Espera, a ver, ahí está. Es que encima, lo otro fue por no haberme enterado. Hay que hacerlo lento. Lo que pasa es que a nosotros, sí, a nosotros no entran las prisas. Porque queremos que no nos lo vamos a pasar. Pensé que realmente, pensé que son 50 niveles y te dan 22 minutos. O sea, tenés segundos para cada nivel. Te da tiempo, Evelyn. Te da tiempo. ¿Vos decís, alguna vez lo pasaste en el segundo? No, nunca, nunca he hecho 50 niveles. Y bueno, entonces, entonces no podés decir que se puede hacer cuando no sabes si se puede hacer. Ok, estoy pasando... La magia está en... No caes. Estoy en el tercero. No, me... No, 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 no. ¿Estás bien? Va mal. Va mal. Te juro, te juro, te juro, te juro. Ya no me vuelvo a caer. Ok, es que tenés lag o que va mal que le estás cerrando. No, 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 la escaleras. Ok, estoy como en el cuarto, creo. En el verde. ¿Qué dices? Sí, Pim. Para, 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 no te mueras. Seca la voy yo. No, 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 voy a intentarlo, pero no puedo promen... No. No. Se necesita el escudo. ¿Por qué? Porque es el que... ¿Viste que tiene como un coso que gira? Sí. No. Este no lo puedo pasar sin escudo. A ver, poder, 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 poder. Se puede. Hay un milisegundo donde no... Ok, lo voy a intentar. Voy a morir. Es milisegundo. No, no, no. Tengo que hacerlo. Lo hizo. Ok, ok, lo hice. No puedo creerlo, es la primera vez que me lo paso sin escudo. Wow, soy una niña grande que está cre... No, olvídate. Amor. ¿Qué? Mira esto. No, olvídate, no. Pongo escudo. ¿Qué? Pongo escudo. Bueno. Estamos en el nivel 5, pero hicimos hasta el nivel 5 sin perder. No, buen niño, eh. No, bueno, lo dejo sin escudo. Van a ver cómo muero ahora y voy a... Vete, vete. Vete en el verde. ¿En serio? A mí se me acaba de ir el tren para esto, pero en serio, me parece que es imposible si no le ponemos escudo a esto. Me caí, me caí hasta el final. No, en serio. No, tío. ¿Le pongo o no le pongo? ¿Puedo el ponle? Gente, arre que no me están viendo. ¡Ponle! Bueno, a ver, vamos a intentar poner el escudo. Ay, no me deja. ¿Cómo compro? Acá. No, no me deja. ¿Se puede comprar? No creo que... Ah, eh. ¿Sin monedas? Espera que no sé hacerlo. Ups, parece que alguien puso el escudo. Por favor. Daniel, no, así no se puede jugar. Sí, sí, ya tenemos un montón de... Voy a intentar igualmente... Igualmente voy a intentar a ver si hubiese podido pasarlo. No, acá yo ya me moría, eh. O sea, acá... Se murió tres veces antes de intentar. Antes de... Bueno, ¿para qué me hago la que le estoy saltando si realmente puedo hacer que el escudo pase? No, no quiero morir porque estoy en el nivel 5, ya llegando al 6. Y me da miedo morirme y tener que empezar de nuevo porque ahí sí que ya creo que no te da el tiempo. No, ya, ya. Si te mueres, si te mueres, ya no, ¿viste? Por eso, es como... Es como de estas cosas que es como si no lo pasaste de una. Tienes que pasarlo de un pintito además. Ok, me da miedo caerme porque, claro, muy lindo tener el coso este para que no te maten los rayitos. Pero si me caigo, me caigo. O sea, no hay nada que me protesta. Si me caigo no me levanto. Claro, y no hay nada que me proteja contra la caída. A ver, ahí está. Ok. Dani, ¿vos dónde estás? En el azul en el papel. Ah, está re cerca mío. ¿Sí? ¿Crees que lo podremos pasar? Bueno, a ver. A ver. ¿Cómo que creer? Si no... No, 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 te vi caer. Estoy llorando. Te vi caer. Todo por querer saltarme algunos y hacerlo más rápido. No lo puedo creer. Te vi caer. Estoy otra vez en el lugar donde morí. Hola. Y tengo mucho miedo. Yo no morí en los palitos, morí en los cubos. Sí, yo también. O sea, le erré y me fui. Yo también le erré. Le erré y me caí hasta el fondo. Es que es muy complicado. Dani también se cayó, pero no se cayó hasta el fondo, por suerte. No, bueno, no, hasta el verde. No, bueno, eso no es el fondo. O sea, perdón yo que me fui hasta... Peor. Ay, dije perdón yo. Peor yo que me fui hasta el fondo, pero de verdad, ¿ya terminaste este? El de los cubos, sí. Ok. Casi me caigo en el palito. Ay, el verde es... Ah, no, el verde es... Casi me caigo otra vez en estos cubos malditos. El verde tiene que calcular mucho los saltos. ¿En serio? ¿Pero es difícil o...? A ver. ¿Qué? ¿Se necesita doble salto? A ver. ¿Lo pongo? Ay, lo odio este. ¿Pongo el doble salto? Ay, lo odio. ¿Lo pongo? Como quieras. Lo odio. En este siempre pierdo. ¿No hay un skip nivel, onda? No, no es difícil, ¿eh? Siempre le erro. O sea, cuando hay que saltar en la florcita esta, siempre le erro. A ver si tengo suerte. ¡Uy, sí, lo logré! No lo puedo creer, no lo puedo creer. El otro es fácil. Pero también, a ver, no te vayas a caer sin querer con ciertas cosas. ¿Ok? No, Evelyn. ¿Qué? No, el amarillo lima. Ay, no. Lo has visto. No. Mirá todos los que nos quedan encima. Me caí hasta el rojo. ¿Te caíste? Hasta el rojo. Uy, no. Hasta el rojo. Ok. No. No, yo también me caí. No. ¿Y tú has terminado? No. ¿Por qué esto es cruel? Ok. Estoy sufriendo con este juego. Pusimos otra checkpoint, ya. Sí, sí. Es como, ¿quién puso checkpoint? ¿Tan asustados están de no poder lograrlo? Sí. Pero bueno, ya estoy otra vez en el marrón. Así que, ahora solo me queda intentar no morir. Y lo bueno del checkpoint es que ahora no caemos hasta el final. Lo cual se agradece. O sea, en el momento este se agradece. Pero no, no, no. Dani está re avanzado y yo recién llego a este. ¿Puedes? No. No, me caí. No. No. Ok, voy a poner a reiniciar mi personaje para que vaya más arriba. Acabo de verme morir a mí misma. Pero, ¿a dónde llegas? ¿Cómo? A mí. No, es que en este como que se me volvió loca la cámara recién y no sé por qué. Ay, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. O sea, es imposible este nivel. Bueno, imposible no porque vos lo pasaste. Pero es súper difícil, miren por dónde va Dani. Te doy una sorpresa. Luego al nivel se repite otra vez. ¿Cómo que se repite? Sí, son dos veces el mismo nivel. Me estás cargando. No. No, es que no puedo no caerme. No puedo evitar caerme. Siempre me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo. Hay que levantarse, cuando uno se cae. Pero es que lo estoy haciendo. ¿Qué le estás haciendo? ¿Te acordás cuando recién empezamos? Que dijimos, no, no, si nos caemos ya está. ¿Cuántas veces nos caímos? No, muchas. O sea, es como ya, ya está, nos caímos un montón de veces. Yo estoy casi en la mitad, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Eh, 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 hay que valorar, hay que valorar. Yo estoy casi en la mitad. Bueno, eso de casi en la mitad, amor, estás en un cuarto. ¿Vos decís? Sí. Sí. Sí, eso es un cuarto. A mí no me engañes. Es que no te entiendes tanto engañar. Capaz tengo mal a la vista. No, no me caí. Ok. Ok, 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 ok. No. No. Ok. Sí, no, sí, no. Estoy intentando, pero está muy, 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 muy difícil. ¿Es el primero o el segundo? El primero. Ojalá estar en el segundo. Ok. Lo pasé. No me lo creo, no me lo creo, lo pasé. Ok. Ahora no te caigas, Evelyn, porque acá no hay checkpoint. O sea, que tendrías que volver a pasarlo. No, no suena divertido para mí, ¿eh? Así que imagínate volver a pasarlo. No, olvídalo. ¿Y dónde se repite? En el siguiente, después de ese. ¿En serio? Sí. No, ¿por qué? ¿Por qué la desgracia la ponen tan junta? Pues, porque está bien, ¿no? No, no está bien. Está bonita la desgracia. Es una porquería de nivel. Está chiquito el nivel. Ok. A ver, ahí estamos. No, 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 no. Me he olvidado un debucho. Ay, no. ¿Qué? Que me desconcentraste. Te caí, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo supiste? No sé, llámalo intuición, magia. Llevamos, o sea, un montón de tiempo jugando y nos quedan solo seis minutos. Nos quedan solo seis minutos y todavía no llegamos a nada. O sea, vos estás, ahora sí te estás acercando a poco a la mitad. Yo estoy acá trabadísima, chicos. Es como, no puede ser, no puede ser. Que no lo voy a pasar ni de broma, porque no lo voy a pasar ni de broma. Pero oye, 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 oye. A menos, un poco de mérito es de mío, ¿eh? Mejor que yo, va seguro, ¿eh? Ay, no. Si siempre soy tonta. Es que sé que tengo que tirarme por un lado porque por el otro me choco contra lo de arriba y reboto. Y voy siempre y me tiro para el mismo lado. Que es el que no me tengo que tirar, básicamente. Ok, a ver. Ahí estamos. No. Ay, odio este nivel. En serio, lo odio. ¿El verde o todo o el ojero en general? Todo. Perdón si escuchan ruido a los vecinos. Se le dio por cortar el pasto a esta hora. Pero lo pasé, que eso es lo que importa. Chicos, lo pasé por el verde. Mira yo, mira yo, mira yo. No puedo. Ay, sí, estás re avanzado. ¿Cuánto lograré hacer yo en tres minutos cincuenta? Yo creo que a la mitad llegas. ¿Vos decís? No, me acabo de caer. No, no me digas. No me digas. No me digas. El checkpoint... Ah, menos mal. Menos mal. Pensé que... Pensaba que había cerrado algo. Digo, no quisiste. Yo pensé que el checkpoint estaba otra vez en el amarillo. Y dije, no, 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 no. Es que no lo intento ya más. ¿Viste? El que me costó tanto pasar. Era como, no lo vuelvo a intentar. Ok, no pasa nada. Yo dimito. Sí, 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 tal cual. O sea, era como, no, no lo voy a volver a intentar ahora. Ahora, pero ni de casualidad. Ok, vamos por acá. Vamos por acá. Y... Listo. Llegué al azul. Upsi. No me gusta nada que sean tan finitos los palitos. ¿Viste? Es como re molesto. Re chiquito. A ver. Ahí está. Lo bueno es que se pueden saltar de a dos. O sea, ahí está. Vamos por acá. Lo bueno es que tenemos también el coso este que nos protege. Así que no pasa nada. Sí, claro. El escudo. No pasa nada si toco lo que mata. Vamos por acá. Es re largo igual. También. No, igual 50 niveles en 22 minutos. Se puede pasar. Pero yo lo estoy intentando pasar con escudo y con todo eso. Y sí, si lo primero, si desde primera lo tienes todo, ¿no? Claro, si no perdés. Claro. No, o si no perdés. Porque capaz que sos re pro y no perdés. No. Dios. En serio, iba tan bien. Iba tan bien, tan bien. Y ahora tengo que volver a... ¿Andás a ver dónde? Otra vez a este. Ok, bueno. Al menos no perdí tanto. Sí, pero bueno. Capaz que hay gente tan pro que lo logra. Sí, sí, sí. Ojalá ser uno de ellos, ¿viste? No me estaría pasando, pero... No te digo que no. Yo te estoy diciendo que está difícil. Sí, está difícil. Ok, el rojo es re difícil porque justo hasta lo otro que se te mete en el medio y ahí fue donde me caí. Pero no importa, estamos haciéndolo bastante bien. O sea, nos queda un minuto 54, con lo cual no llegamos ni de casualidad a pasar 50 niveles. Pero sí me hace ilusión ver hasta cuál llegamos. O sea... No, y es que hay niveles en los cuales son un lío. Oh, y este de las cositas chiquititas. A mí me mata el de los palitos naranjas. No llegué a ese, mejor ni llegar, ¿no? No, a ver, es re fácil, pero para mí siempre es un tirón. A mí, yo odio los que te ponen un cubito re chiquitito. Y tenés que como ser súper preciso y es como... No, 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 no esperes tanto de mí. Ve mi cadáver, me he visto mi cadáver. No, no lo vi. Me lo perdí. A ver, vamos por acá. No, yo odio todos los que son tipo laberínticos. El de los palitos naranjas que es tipo un laberinto de saltitos. Sí, no sé cuál hablas. No sé cuál me decís. Yo estoy llegando a un amarillo ahora. O sea, me embola tanto ese nivel. Es que prefiero quedarme, ¿viste? A ver. Uy, ok, ok, lo logré, lo logré, lo logré. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ah, tengo que saltar al medio. A este. Ay, ok. Y acá, acá. Listo, pasé. Estoy pasando un amarillo. No sé si me ves en el coso. No. Ah, bueno. Está bien. No quería que me viera así. No, me caí. No, ya está, Evelyn. Ya está. Ya está, ya está. Ya está, lo intentaste. Bueno, pará. Yo estuve... Vos pasaste más de la mitad. Sí. Y yo estaba casi... Me quedaron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Me quedaron diez niveles. Y a mí, ¿cuántos? O sea, ¿cuántos hice? Es más fácil contar en mi caso. Tú hiciste como veinte. Más o menos. Bueno, ni tan mal, ¿eh? O sea, pensé, de verdad, ¿eh? Pensé que iba a ser bastante peor. Ya estamos perdiendo acá porque ya termina, chicos. Pero al menos, al menos llegamos hasta acá. Eso es lo que importa. Pudimos hacer este reto, aunque lo fallamos. Pero no importa, detalles. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar. Lo hemos intentado. Sí, al menos lo intentábamos. Suscribirse, compartirlo con amigos. También no olviden que tienen el canal de Dani en la descripción. Así que pasen y suscríbanse. Y ahora sí les digo que será. Hasta la próxima. Chau. Tú y yo vamos juntos, que se entere el mundo, aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia. Gracias por ser parte de nuestra familia.